¡Suscríbete! 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 Y no se sorprendió en los pensamientos, dijo que no hacía nada ver Que nada es que no te haya dado tanto al lado ni a la que creía ver Era marítimo en la boca, escuriano, atenta de un ojo y del otro lo sano Que yo no le encontré a Samán Carrero, se atopó con él Porque al rufar, yo siento miedo amor Te voy a despertar, mirar tu voz Y cansegar el alba a tu ventana Abra los ojos y sueles de yo Porque al rufar, yo siento miedo amor Te voy a despertar, mirar tu voz Y cansegar el alba a tu ventana Abra los ojos y sueles de yo ¡Gracias! ¡Gracias!